Pues mira, anímicamente sí es un golpe muy duro, la verdad es que el aceptar que somos el equipo en último lugar, no es algo que, no estamos trabajando para eso, la verdad, entonces es algo que se tiene que estar trabajando tanto mental, porque sí es un golpe, entonces el hablar con el entrenador es algo muy importante, porque él nos da la confianza de que sabemos hacer las cosas, de que seguir trabajando, y más que nada es enfocarnos en cada partido, en luchar, en sacar un resultado, nos esforzamos obviamente, pero realmente creo que los resultados no nos han estado dando, es platicar con todas nuestras compañías, saber qué está pasando, pero es darle la vuelta en cada día para enfocarnos al compromiso que viene, y es trabajar, porque no nos queda nada, ya solo quedan cuatro fechas, de las cuales tienes que sacar buenos resultados para poder salir del fondo de la tabla. Monterrey va a esperar un equipo aguerrido, el que va a seguir corriendo, va a seguir luchando, un equipo en el que no va a darse por vencido, en el cual va a dar un partido al tú por tú a Monterrey, no importa el rival, no importa el rival que sea, siempre el mismo trabajo es siempre, y entonces nosotros queremos dar siempre cada partido una buena versión de nosotras mismas, y estamos trabajando esta semana para ese partido, y Monterrey va a esperar un equipo en el cual va a estar luchando, y va a ser muy aguerrido. Sí, creo que en los últimos partidos ha sido una diferencia mínima, y más en los últimos minutos, que creo que es una concentración desde el inicio a fin, hemos estado trabajando muchísimo para este partido, siempre trabajamos algo diferente, pero con el mismo objetivo, es plantarte bien, sabemos que Monterrey es un rival demasiado dinámico, demasiado aguerrido, demasiado te da la presión, y nosotros estamos trabajando ante eso, si no quieres correr, obviamente es querer tener la pelota, ¿no? Creo que es también mentalmente el estar trabajando para eso, para levantarnos día con día, y pues nada, es seguir con el mismo plantel, con el mismo objetivo, y con el mismo procedimiento que el profe nos ha estado implementando. Sí, como dices, hemos vivido cosas que antes no nos habían pasado, y más que nada es el vivir todos los escenarios, creo que eso es lo más importante. Hemos estado en torneos en los que estamos en primeros lugares, media tabla, ahora nos toca estar abajo, creo que es el vivir y el sentir cómo es el escenario en todos los aspectos, ¿no? Y es el trabajar, porque si ya sabes qué es lo que se siente, obviamente no quieres volver a repetir esa sensación de estar abajo, ¿no? Entonces, pues mis compañeras estamos muy conscientes de lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, y de lo que hemos trabajado y lo que nos falta. Entonces, creo que el camino va por ahí, tenemos que trabajar y platicar y estar más unidas que nunca, porque nadie se baja de este barco, y tenemos que estar muy unidas y sacarlo a flote. Bueno, siempre el que llegue alguien nuevo es acoplarte a un sistema nuevo, a un trabajo nuevo, siempre es algo con el que tienes que estar con una buena disposición. La verdad, admiro al profe que haya tomado la decisión de tomar el equipo, de sacarlo a flote, y la verdad es que nosotros mismas hemos sentido que el equipo ha estado diferente en el aspecto futbolístico, tanto igual fuera, extra cancha, creo que realmente ha sido un cambio, siempre los cambios son buenos, entonces la verdad es el acoplarte a nuevos sistemas, a nuevo planteamiento, y se ha notado, realmente no nos han dado los resultados, pero creo que vamos paso a paso, y esperamos que el próximo torneo se pueda ver un poco más de lo que se ha hecho últimamente. Gracias. Gracias.